Es un buen equipo, a nosotros nos interesa poder colaborar. Para mí estar en San Fernando es como estar en mi casa, es a pocos cuadras, son familias de un lado, familias del otro, somos vecinos. Así que estar en Virreyes, una recorrida, vecinos comerciantes, vecinos por la calle. Veo que la elección todavía es fría, pero veo buen ambiente hacia Juntos, hacia Juntos por el Cambio, hacia lo que armamos en estos últimos años. Creo que somos una esperanza, tenemos la tremenda responsabilidad de ser la esperanza en la elección legislativa para que la gente se sienta acompañada. Desde ya que es importante recibir a Gustavo, sobre todo por lo que son las experiencias de gestión, ¿no? O sea, San Isidro para nosotros es un modelo de gestión, como lo es también hoy estar en la boleta con Diego Santilli, la experiencia de gestión, creo que eso es lo mejor que nosotros le podemos ofrecer hoy a la Argentina. Gestión, frente a estos grandes problemas que estamos atravesando hoy, la capacidad de gestión y seguir dando todos los días una agenda que fortalezca, no solamente el trabajo, sino también la educación y basta de corrupción, que es lo que nos piden todos los vecinos a los cuales les tocamos el timbre. Hoy estuvimos charlando con los comerciantes de Virreyes, planteando que la ciudad de San Fernando y desde la gestión, más allá de recaudar y de cobrar tasas, tenemos que empezar a cobrar tasas más simples, más claras, más justas e incentivar que los comerciantes puedan producir más, agregar más valor a la ciudad y fundamentalmente generar empleo, que se ha destruido mucho en este año y medio de pandemia. La verdad que para mí primero es un honor y un orgullo estar acompañando al equipo de San Fernando porque es un equipo de amigos y sobre todo un orgullo para las mujeres que Agus encabeza esta lista y represente también a los vecinos. Hace muchísimo que viene trabajando, caminando y escuchando a los vecinos, así que le pedimos a los vecinos de San Fernando que acompañen esta lista porque es una lista que lleva los valores de nuestro espacio adelante, así que no tengo dudas de que les va a ir muy bien. Nada más lindo que recibir a nuestro intendente de San Isidro, Gustavo Poce, que nos hubo una amistad y un trabajo en equipo hace muchos años, a Rose, concejal de San Isidro, hoy candidata a diputada nacional, y ni hablar que acompañar a Agustina Ciarleta, que es nuestra primer candidata a concejal, y a Federico Fernández Estorani, que también es nuestro candidato a concejal, que ya hemos compartido bancas juntos y doy fe de la responsabilidad y el trabajo y el compromiso que tienen con los vecinos de San Fernando. Es un armado plural, tal cual creíamos y tal cual es juntos. Y ustedes fíjense el hecho de en cada uno de los distritos poder mostrar la cara, el nombre del candidato, en el caso de los Agustina Ciarleta. Entonces, todos los lugares que podemos, nosotros qué es lo que hacemos, les acercamos la boleta, les decimos que traten de acercarle la boleta a 3, a 4 o más, que lo hablen con su familia. Una boleta entera de Diego Santilli para poder defender el país, la provincia, y cada uno de los municipios, de distintas maneras, poder colaborar con el vecino.